En medio de lo más fuerte de la época lluviosa, una vez más las autoridades le piden a los vecinos tener mucho cuidado con las crecidas de los ríos. Algunos se acercan demasiado y para otros hasta se convierte en un espectáculo. Creció mucho el río La Unión en San Pedro, que inclusive dejó aislada una pequeña comunidad, la comunidad del Marañón. En la foto que me mandó el ingeniero municipal para que viera cómo estaba la crecida del río y para justificar el informe de situación que se manda a la comisión, vi ese señor que estaba cruzando el río y después no le bastó con cruzarlo, sino que se quedó ahí, puramente en dirección donde una creciente más y podía haberlo arrasado. Yo le insto a todas las personas que no se acerquen, que está bien, que es muy bonito ver un río crecido, pues me dijo una señora ahí por el Facebook que era muy bonito verlo. Le digo, sí, es bonito, yo no digo que no, digo, era una creciente, pero no arrimarse ni buscar el peligro. Hasta el momento las afectaciones son pocas, pero le ponen mucha atención a zonas como la de Tierra Prometida, que ya en más de una ocasión se vio afectada por las lluvias. Sí se nos creció mucho y se desbordó la quebrada vuelta, allá por el lado de la Tierra Prometida, pero no inundó las casas, sí se desbordó, pero no inundó casas. Y esa es una comunidad, ese es un barrio muy peligroso, porque las casitas están a la orilla de la quebrada y son gente de demasiados escasos recursos económicos que no tenían dónde construir y construyeron ahí. Entonces siempre estamos pendientes de ellos y de todos los que están en zonas de alto riesgo. El Comité Municipal de Emergencia está atento, nada más que nos avisen, eso sí, a través del 911 para poder nosotros hacer las evacuaciones a tiempo y poder así salvar las vidas, que es lo principal. Para el presidente de la Comisión Municipal de Emergencia, la lluvia constante es la que muchas veces puede complicar el panorama en algunas zonas que están expuestas a inundaciones. Entonces nosotros estamos pendientes, siempre, siempre estamos pendientes de todas las zonas vulnerables, para que no vaya a haber ningún problema y podamos actuar a tiempo. Nunca está de más algunas recomendaciones de la voz de la experiencia. Si ven que llueve, llueve y llueve, y ya ven que el río está crecido más de lo normal de lo que ellos lo acostumbran a ver, inmediatamente llamen al 911 para hacer las evacuaciones preventivas y así evitar que no vayamos a tener tragedias. ¿Verdad? Porque ya les digo, lo material al fin y al cabo de alguna forma se repone con un bono, con lo que sea, pero la vida humana no. Por favor, les pido que tengan mucha precaución y de verdad dejemos los paseitos a los ríos para el verano. En esta época no es conveniente. Mucho cuidado con las lluvias y recuerde que el mes de octubre es el de mayores precipitaciones.